Está hablando Pablo Lemir con respecto a este caso también. Estamos contigo, Leila. O más horas, o sea, hace tres o cuatro días. Él recibió un traumatismo, dos traumatismos previos. Tiene un golpe a nivel del ojo del lado izquierdo, que se tradujo con hematoma de ambos párpados superior y al párpado inferior, y también un golpe en la parte del cráneo del mismo lado. Inicialmente se había pensado que ahí podría estar la causa de fallecimiento, pero ya concluida la autopsia, llegamos a la conclusión de que ella recibe esos golpes en vida, pero posteriormente muere por una asfixia. La forma más probable es una asfixia por sufocación, pero eso ya va a quedar, de hecho queda el pulmón como órgano para estudio, ya anatomopatológico, pero la causa es una asfixia. ¿Se había utilizado algún elemento? No, en principio a nivel del cuello no tenemos signos de estrangulación o de lazo, pero por eso pensamos que es más bien una asfixia por sufocación, es decir, la obstrucción de las vías respiratorias de nariz y boca. Esa es la hipótesis más fuerte, pero la causa de la muerte es una asfixia. ¿Se le habría apretado la manita a toda la bella? Probablemente, es lo más probable. ¿Y los golpes que tiene, qué le habrá hecho, doctor? ¿Le habrá dejado inconsciente? Claro, son golpes que, no sé qué grado de inconsciencia, porque no hay una hemorragia cerebral ni nada por el estilo llamativa, pero sí son incapacitantes, o sea, disminuyen la posibilidad de defensa. ¿Se puede haber así los golpes según objetos contundentes? Son lesiones contusas, o sea, contundentes, y cuando hablamos de objetos contundentes hablamos de todo elemento sólido sin filo, puede ser desde la mano hasta algún otro elemento, pero no hay una lesión contuso cortante, es decir, no hay una herida. O sea, probablemente estemos hablando más bien del puño o alguno de ese tipo de cosas. Ahora, usted habla de antecedentes de violencia, doctor, ¿se encontraron heridas viejas? Mira, el otro problema que tenemos es que, como te estoy hablando ya de más de 72 horas de muerte, es que también estamos ante un elemento, un cadáver con putrefacción, ¿ya? O sea, más datos de lesiones previas son muy difíciles de visualizar, ¿verdad? Pero solamente las lesiones muy recientes. ¿Escenas de lucha tampoco se puede...? No, no encontramos, sino llamativos de lucha, pero eso es mejor que lo interrogan a la gente que estuvo haciendo escena, nosotros no, ¿verdad? Entonces puede haber elementos de lucha en la escena. ¿En cuanto a las manos y eso, doctor, de repente, ella no estuvo...? No, la mano lo que nos llama, llamó la atención es la cianosis, ¿verdad? Que es el color azul de los dedos, que es típico también de la asfixia, ¿verdad? Más que lesiones, totalmente hechas. Bueno, ahí está lo que mencionaba también el médico Pablo Lemir, que sí respondía a la pregunta que hacías también, Alexis, de heridas contundentes, pero que podrían haber sido producidas por los puños, incluso, sin embargo, la causa de muerte se habla de una asfixia, es decir, que se le pudo haber tapado la boca o con algún otro objeto, no, digamos, una asfixia mecánica que se suele dar con la presión en el cuello. Claro, la verdad, se pudo haber utilizado la almohada o le cerró la boca y la nariz, o sea, las vías superiores respiratorias para evitar que... Ya dentro de ese estado de inconsciencia de la vida de los golpes, nada pudo hacer por reaccionar y se produce la muerte. Liminales, frío, más de 72 horas, ¿verdad? Una persona que está prófuga, un crimen muy violento a juzgar por lo que menciona el doctor Lemir. Sí, y por las imágenes que podemos compartir también y que tenemos tanto de María como del supuesto autor, un hombre bastante grande, ¿verdad? Comparado con el físico de ella. Gracias, Leila, por este contacto mientras iba esta entrevista con el médico Pablo Lemir. Nuestra compañera Blanca López escuchaba atentamente y así también el hermano allí desde el lugar del homicidio. Seguimos contigo, Blanca.